En el hospital de Sonzón se vienen realizando algunos cambios y modificaciones a los espacios de esta entidad, especialmente donde los usuarios realizan tiempos de espera y descanso. Según la gerencia de la entidad, el cambio se ha presentado en especial en temas de mobiliario y espacios, buscando brindar una estancia más amable con el que visite la entidad hospitalaria. En el hospital estamos haciendo algunas mejoras en beneficio de la comunidad, es así como hemos cambiado algunos muebles, hemos cambiado los muebles de la sala de espera de urgencias, hemos cambiado los sillones de los acompañantes en el servicio de hospitalización, tenemos en este momento sillones reclinables y unos PUF para que los acompañantes puedan estar más cómodos. Esto sumado a la adecuación de unos clósetes que también ya habíamos instalado el año pasado. Y algo muy muy importante es que el hospital está buscando recertificarse en estrategia IAMI, o sea como institución amiga de la mujer y la infancia. Ahora reubicamos la sala amiga de la familia lactante, anteriormente la teníamos en el segundo piso, ya la tenemos ubicada en el tercer piso al frente del ascensor, que es esta sala en la que estamos, que lo que busca es brindarle un espacio a todas esas mujeres lactantes o con niños pequeños, un espacio pues como más privado, más acogedor para que ellas puedan tener su proceso de lactancia materna con más cercanía y con ese apoyo y acogimiento que pueda dar el hospital. La estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia IAMI es una iniciativa propuesta al país por UNICEF para motivar a las instituciones de salud a mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil. Y tenemos adherido a la sala de lactancia, tenemos esta salita que es una sala como de juegos para los niños, para esos pequeñitos que acompañan también a sus mamás, entonces estas son como las adecuaciones que estamos haciendo en el hospital. Lo que buscamos es mejorar esa calidad en la atención, esa calidez también, que los usuarios sientan cercano al hospital, que no lo sientan como una entidad por allá aparte o que si debo alimentar mi bebé, entonces debo correr para la casa o debo buscar otro sitio. No, aquí en el hospital contamos con un espacio adecuado para esto y la idea es que lo utilicemos bastante. Gracias.